¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la historia de la escritura. Todos sabemos que la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación, porque gracias a ellas podemos aprender nuevos conocimientos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas, y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4.000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con un solo dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas, por medio de signos cuneiformes. ¡Uy! ¡Qué raros suenan! Pero son muy sencillos, como podéis ver. Parecen clavos, ¿a que sí? En la actualidad, en China y Japón, se sigue empleando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales, como la piedra, la madera o la arcilla, para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática, hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. Y aquí podéis ver uno. ¡Parece increíble que esto lo escribieran hace miles de años! En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa. Pero lo que revolucionó la historia de la escritura y de la lectura fue la invención de la imprenta, en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves, pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta, todo se hizo más rápido. Luego, llegaron nuevos inventos. El lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, como esta que veis en la imagen. Y que seguro que vuestros padres utilizaron alguna vez. Ahora, escribimos y leemos, con ordenadores, tabletas y móviles. Estas nuevas tecnologías suponen un cambio importantísimo en la historia de la escritura, pero no cambian en lo más fundamental. Como decíamos al principio, la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación. No hay forma más barata de viajar que leyendo un libro. ¡Se aprenden muchísimas cosas! Así que ya sabéis, ¡a leer mucho! ¡Adiós, amigos! Y por favor, no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.